buenas tardes desde el campo hoy la toca a la máquina del tiempo la vamos a recoger la vamos a limpiar importante engrasar las cadenas como hicimos la otra aquí el otro día engrasar las cadenas y limpiar pero esta tiene el sistema de atadores que ese sí que hay que limpiarle bien limpio y me gusta engrasarle me gusta darle un rocío de v40 para que quede todo engrasadito para que no se oscide nada porque hay los atadores siempre cogen las cuerdas y siempre tienen roce las cuerdas sobre eso el parito tiene que salir los nudos y todas esas cosas me gusta eso sí que me gusta dejarla bien limpia ingresa bien engrasadita así que vamos a la obra lo primero vaciarla cortamos las cuerdas siempre viene la cuerda tan cortamos las cuerdas y vamos sacando este trabajo uno de los que menos me gusta porque te pones luego te pica hasta hasta los oídos hasta la hora por dentro de pica qué polvillo tiene en cuanto mejor es el heno cuanto más huele y mejor el heno más pica pero nosotros mirad lo que viene aquí esto ya sabéis que a las nuestras corderas como se van a poner nada más con la limpieza de las empacadoras y no se han convenido de la otra ahora que ya me gusta más el de broce el de broce le gusta más no he dicho yo para la máquina yo para vaciar la máquina siempre tengo un cacho gancho veis un gancho que me he hecho un cacho redondo no sé si de ocho de ocho de siete o de ocho de seis no sé cuántos milímetros las despuntas les pone un cachino porque siempre la lleva allí cuando tiene una avería que algo pasa aquí dentro que no ve vaciar la máquina para verlo o para atar a mano siempre que tienes una avería siempre lo primero vaciar la máquina depende la avería que sea no voy a ver con esto siempre me ayudo para para vaciarlo para probar a cuando tiene que estar en vacío con las cuerdas y tirar de ellas para probar siempre siempre llevo esto es una herramienta que me dice siempre ahí siempre va la embarcadora cada uno tendrá sus trucos pero yo os cuento lo que hago yo si os gusta bien y si no pues lo que hay porque entretiene no por lo menos entretiene dice mira cómo lo hace este tío pero yo creo que antes me entraba mejor las manos por aquí ya no me entra ya no queda nada ya queda muy poquito bueno pues una vez que la vacía y la he limpiado a mano todo que he podido pues ya ¡Pipipipipipipipipipi! Bueno, por lo más importante de esta máquina, lo que he dicho, los atadores, una vez que los tiene bien soplados, bien limpios, bien estos, pues yo siempre me gusta coger, ¿veis? Lo dejo chorreando bien de estos, lo dejo que se seque así, y al año que viene están intactos, lo doy por un lado y por otro, asegurándome de que el pajarito y el pico pato, todas las piezas de debajo están bien mojadas Ahí lo de abajo, las piezas de abajo, que quede tu empernadito bien y ya está, y más cuidado tampoco hay que tener Luego ya las cadenas, como no las veo ni secas, las voy a dejar así, las voy a tapar y al año que viene van a estar igual Siempre nos enredamos y siempre andamos deprisa Otro año con más tiempo a lo mejor las quito, abro todas las tapaderas, las dejo todas engrasadas, pero vamos, esta tampoco ha de falta Lo más importante, importante, que queden los atadores bien limpios y engrasados, para que no se acumule ahí polvo y se pueda coger osito y nada Y al año que viene lo pega un limpión, lo echa otra vez, lo pega un limpión con un trapo y están como hemos acabado este año Igual que acabamos este año, empiezan al año que viene, han funcionado muy bien, hemos hecho mil espacas y yo creo que han tirado una En un empalme yo creo que tiró una o dos, tío Bueno, una máquina de esta edad ya para hacer eso, porque la máquina está muy buena Así que nada También importante, ahí siempre queda donde el pico, el recogedor de pico Lo vaciamos bien Lo vaciamos bien con el cepillo, lo vacío bien y ya está Y si no le metemos la hidro, pues este año no le voy a meter la hidro, otro año se la meto y la quedo toda limpia, 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 todo eso de ahí Pero bueno, este año le voy a dejar con el polvo porque no me da ya tiempo Lo dejo bien tapa para que no se moje y ya está Bueno, pues este año le he hecho lo imprescindible Otro año desmonto y limpio para ir más, pero bueno, este año no, este año así se pasa Que no le pasa nada No le pasa nada, la recogemos, la tapo bien para que no se moje y ya está Porque es que el año que viene también quería Mirad, normalmente Algunos no Me preguntáis mucho por empacadoras Y pues es que esto es muy variable, la empacadora Por ejemplo Hoy habéis visto que he puesto la lanza del tractor Vamos, tenía la lanza puesta y la enganchaba ahí Con la, enganchando la empacadora ahí no me llega No me llega la toma de fuerza esta Porque esta toma de fuerza estaba preparada para el tractor rojo Y la enganchaba en la lanza, digamos aquí En vez de la barra de arrastre, en la lanza Esto lo llamamos la lanza y esto es la barra de arrastre Esto es una barra y lo enganchamos ahí Pues enganchamos allá o más acá Que se usa normalmente para las gradas, para las empacadoras Porque como tiene más agujero Si quiero que la empacadora vaya más afuera o más adentro Puedo corregir o con los brazos los puedo echar más allá o más acá Si llega a un sitio puede levantar un poco para que el picú Como no tiene hidráulico en el picú, pues puede levantar Pero en el otro me venía muy mal Porque tenía que ir siempre con la lanza cargada Porque como enganchaba los rastrillos y la empacadora Al mismo tiempo para los trasplados Pues me acostumbré a enganchar la lanza Le quité el gatillo ese que tira la lanza de arriba Y quedaba la lanza libre y ahí enganchaba Pero este le engancho ahí y más o menos me apaño Porque siempre cuelo el bulón para abajo Porque tú el bulón no le puedes poner hasta arriba Porque parte en cuanto coja un badén Pero tiene que entrar hasta abajo Y luego para desengancharla me veo mal Porque siempre hay que emparejar por el de arriba Pues bueno, como no la uso casi, pues así la tengo Pero la tengo gana ahora ya que la Para engancharla en la lanza Que es lo suyo Engancharla en la barra de arrastre Y así puedes colocar tú la empacadora en el mejor sitio Y lo único que tengo que estirar es la toma de fuerza esa Y al año que viene lo mismo en pre-campaña se lo hago Porque así tardo menos enganchar y desenganchar Aunque tiene un mozo para levantar o levantar Pero esto es más cómodo Porque vas al mozo, vas y queda apoyada y desengancha Siempre es más... Es más eso En fin, por eso es que me preguntáis mucho De empacadora, de los aetos Si es que esto es muy difícil Y es que la empacadora es muy difícil explicarlo El otro día me decía uno que de la valle Que cómo iba el hilo de la valle Cómo se ponía Pero si es que yo no me puedo liar A explicaros ahí escribiendo cómo es el hilo de la valle Porque ya ni me acuerdo Ya tendría que verlo allí Y decirte por aquí, por aquí, por aquí Siempre tienes que coger Lo suyo es coger siempre los libros Y te coges los libros Y te vas al enhebrado de las agujas Del hilo A donde vas por todas las hícaras Y por todos los guías que lleva el hilo Y pasarlo y ya está Y atarla y amarrarla luego en la barra de las agujas O algo en algún sitio Porque es que si no es muy difícil Así explicaros cómo es una empacadora La empacadora Si es que si no tenéis Si no había andado nunca con empacadora Lo suyo es que fuerais un día Con alguien de confianza Que estuviera andando con una empacadora Y os explicaros un poquillo De qué va el tema Porque si no es toda una máquina complicada Para colocarla Para situarla Para enhebrarla Para las presiones Para los ajustes Para la tensión de la cuerda Es una máquina complicada No es para andar Lo que sé Que yo no Por no explicaros Pero es que me preguntáis Mucho 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 Luego en privado Pues es que me he comprado esta máquina Y yo sí Yo la va y la conozco Y esta también La Yondi De alguna amiguita Que le ha hecho un vistazo También más o menos Es muy parecida a la Valle Y los atadores El cuerpo de atadores De la Valle Y la Yondi Y la Yondi es más de Pero vamos Que las máquinas estas No se puede explicar En un momento Cómo va No es como un cultivador Por ejemplo Que le pones las distancias Que tú quieras Y le haces lo que tú quieras O las gradas Que las cruzas Más o menos Ya está Pero es que una empacadora Tiene mucha historia No es en un momento No se aprende en un momento Así que nada Ya Esta no la voy a limpiar más La voy a cerrar aquí Hasta el año que viene ¿Cómo está? Bien, gracias Y todo Al año que viene Cuando abramos Está tal y como Se pega otro engrasado Así Y se limpia Que con eso se limpia Luego muy bien Y estas las atadoras Es divino Así que voy a llevarla A su sitio A taparla A ver si me da tiempo A quedarla a tapar Bueno pues La técnica es lo mismo ¿Veis? He levantado He metido el palo Necesitaba tabla He metido tabla La rueda queda en el suelo Pero Pero que no apoye La máquina De la rueda ¿No? ¿Vale? El misterio Que Que la máquina Descanse sobre el palo Y ya está La podía haber levantado Un poquito más Y darla Pero es que luego Me gusta que apoye la rueda Porque así parece que No sé No se va a caer A ningún lado Porque lo único que puede hacer La máquina Es movimiento para atrás Para adelante Pero Tampoco me gusta Que quede así Tan en vilo Pero bueno Así está estupenda Porque así La rueda no trabaja Y está apoyando el palo Y la rueda también Hace de más Y de apoyo ¿No? Así que al otro lado Bueno pues La misma operación aquí Igual que allí La rueda Tampoco hace falta Que esté Completamente en el aire Ya está de más Ahora metemos taco Lo que nos pida Metemos de taco Y no veo Estupendo Así que como lo tengo ya De otro año Ya sé lo que entra Así que lo veo A ver Ahora Ahora Bueno pues ¿Veis cómo ha quedado? Está apoyada la rueda Pero no está trabajando Porque está apoyado En las maderas Ya con eso me conformo Porque así Las ruedas ni se deforman Ni se estropean Ahora quedan bien tapadas Y ya está ¿Veis cómo está de segura La máquina? Pues nada Vamos a ponerla Su plástico Bien tapadita Lo mejor posible Y hasta otro año La máquina del tiempo Aquí ya está otro año La máquina del tiempo La máquina del tiempo Ya sabéis que hay que cuidarla bien Porque si no pasa el tiempo Mal asunto Tiene que ir pasando el tiempo Por ella Es la que nos manda aquí La más abuela De todas las máquinas No sé Yo creo que la grada Todavía es más vieja La máquina bolero Esta La grada Esta Grada es muy bien Pero Bueno Estando bien de rodamiento Y te digo Siempre Lo demás son hierro La grada No es como la empacadora Así que vamos Al lío Vamos a tapar La venta Lo mejor posible Y este plástico Teníamos que haberle comprado Yo creo Raquel Que está muy malo Cuando destapamos Bueno es que teníamos dos Uno encima de otro Vamos a ver como queda Un detalle Que os voy a dar un consejo De como lo hago yo Porque antes No lo hacía Cuando empezaba a llover Siempre se me metía El agua En el En el plástico Y se me hacía un Ollo allí dentro Y siempre Luego en la final El plástico Se rompía para ir O siempre estaba Chicoteando ahí En la máquina Y ahora Es como cocinando Hacemos un tejado Yo le pongo esto Para cagar de cumbrera Y así la agua Como un chozo El agua Yo pongo el plástico Y ahora Aunque esté roto el plástico O algo El agua siempre escurre Para los lados El detalle De poner siempre algo Aquí arriba Algunas veces He puesto una alpaca Que sí Una alpaca Pero este año Como tenemos tan poca Alpaca La tabla y el plástico Siempre hay para aquí La chatarra En el rincón de la chatarra Siempre hay cosilla Para poner Ahora ponemos el plástico Y ya Por mucho eso Que se mueva el plástico Nunca queda charco Siempre escurre Que no se mueve La máquina de tiempo Importante Bueno pues ya tenemos Las máquinas en espera Para que pasen aquí Las pobres del invierno Y el peine también El peine también Lleva muchas Las cuchillas Mucho rodamiento Mucho también Que tiene que quedar tapado Que se mueve Lo menos posible El rastrillo me da igual El rastrillo me da igual Porque son Son los cinco rodamientos Esos que lleva ahí Y lo lleva un reten ahí De goma Que hay muy difícil Que entre agua Eso se engrasa bien Cuando empiezas Y ya está Se va a poner más feo Pues luego si con los años Se pone feo Le damos una mano De pintura y fuera Y esas otras herramientas La viga esa que tenemos De traviesa atrás Y las gradas También lleva rodamiento Pero le pasa lo mismo Que al rastrillo Pero las empacadoras Las empacadoras Para estar en la calle De tela Así que Ay mirad Sabéis lo que estoy viendo Mirad ¿Veis la cadena? O la cadena El año que viene Cuando tiremos de ella Si no la recogemos Ya sabéis como está ¿No? Pues si está toda Así que hay que recogerla Voy a recogerla ¿Veis que fácil? La ha enganchado al chasis La ha tirado por encima El chasis Ahí debajo del plástico Y ya está Recogida Hombre Por algún sitio A lo mejor el plástico Tiene algún roto Y se moja Pero es porque Es un cacharro de hierro La suerte Que se metemos En un rodamiento O una cosa móvil Yo que sé Está todo engrasado Así que nada Bueno pues vamos a recoger El tractor Vamos a echar de comer Esas corderillas Y a echar de comer A los nuestros Perrines Pines A los cachorros De Martín Que están ahí Con las corderas Y Y luego tengo que subir Para arriba Porque ahora os enseño Los perrines Ahora os enseño Los perrines Voy a guardar el tractor Madre que todo Pero que guapo Este Pero que guapo Este Madre mía Hay pandubri Y la churra Y la chocolate Mira la churra Está sin pregunta Camino Canela Mira la canela La de la oreja naranja La de la cara naranja Esa es canela Ya se ha puesto blanca Ah, está buen chamo Ah, está buen chamo Tienen hambre estos tíos A ver Que he hecho yo el pienso La hecha tu el pienso Se lo he hecho yo Raquel Si no Te digo aquí No de los perros Ya Para que hables Lo que comen Sí, ahora se lo he hecho Ya los perros Que te da calambre Que te da calambre Que te da calambre Que te da calambre Están para allí Llamalas Que están para allí Comiendo Bueno, pero échalas Que luego las llamas mejor Echalas a comer De la que no hay pienso En lo primero Esas te comen a ti Raquel Como acude Mira pelo liebre Como corre Ahí como corre pelo liebre Madre mía Como acude a la llamada El rocino Te pienso Ahora las encerramos Anda para allá Que no me puga Ya para que el pie Se ve esto Cachorrete Mírala No para Están siempre Mírala la otra Que coméis mejor La Bea tiene que comer siempre Torre Molina Te va a dar Te va a dar Curro se tiene que meter Venga Come deprisa Que vienen las corderas Bueno Si no se los da tiempo Si no se los da tiempo A comérselos Luego le Me gusta echarlo así Echar a las corderas Y a ellos Lo que pasa es que ahora Si viene una Ellas no se dejan quitar Pero como vengan todas Se dejan quitar Pienso Que buenos son Los que patean para aquí Todo el día Con las corderas Todo el día se tiran Para aquí con las corderas Luego ya cuando vayan al monte Cuando subamos las corderas Los subimos a ellos O lo mismo Los subimos a ellos antes No se Depende Porque si se va a quedar Todos estos negros Para echarle a comer Es que las corderas Si las junto con las ovejas Se me quedan muy bajinas Las corderinas No están preparadas Hay que ir echando Un rocino siempre Aunque sea poco Un rocino por las tardes Y luego aquí Las pongo las pastelas Las tengo llenas No se Ya veremos Ya iremos viendo ¿Habéis visto pelo liebre Cómo está? ¿Qué lana tiene? Tiene una lana ¿No veis? La que tiene las patas negras Esa pelo liebre ¿Lo veis? Qué bonita es Mírala Qué guapa es La veo así Pero mirad El vino que la hemos echado La moruchini Siempre está A la del año pasado La llamamos moruchilla Y a la de este año Moruchini Mira el leno que la hemos echado Y tanto el día para ir De la rastroera Y no miran el leno Y eso es bueno Que huele Madre mía Huele a manzanilla El leno Ahora cuando coma la encierro Y si no la encerramos Luego cuando venga Es que cuando venga Va a ser casi que de noche Tengo que subir a ver A la ovea ¿Dónde está la nube rara Raquel? Pues vamos a ver una nebue Que dice Raquel Madre qué bonito No es raro Es que está La nube delante Y los rayos salen por encima ¿No veis? Mira veis qué guapo Estas son las cosas que tienen Raquel que estos tíos Se lo han comido todo Sí Tenían hambre Claro es que ahora andan más Que antes cuando estaban ahí En el Antes cuando estaban ahí Con los cobreros En el cobertizo No comían Mira ahora está estrechote Sí Échale más Échale más Y sabes lo que Si ya vienen aquí La moruchina Esta moruchini Hay moruchini Que te voy a dar Para los cicos Tiene que estar siempre Quitándole la comida al perro Y metía en todos los lados siempre Es que esta Esta la llamábamos tizona ¿No Raquel? No La que tenía tres pelos arriba En el cocote Era la moruchini Y la tizona Era otra Que era negra Negra Zabache Que la llamaba ella Zabache Y luego la llamábamos Tizona Y la clarita esa también Que es una La tengo que poner yo Un campanillo Que no la conozco Ha ido muy igual Pero tizona Tizona tiene que ser Una de esas negras Negras Que no tenía ni un pelo ¿Te acuerdas que venía? ¿Te acuerdas que vino chiquirina Chiquirina No tenía ni un pelo Por ningún lado? Tiene que ser O esta pequeñaja O aquella Aquella de las orejas Papá o grande Luego ya cuando Cuando vaya yo Rozando más con ella Ya las voy conociendo Otra vez Esta sí Esta es la churra Esta es de los hocicos Pintados De los hocicos Tiznao Esta churra Y esa también me acuerdo yo Que se crió Que era una cordera Muy bonita Esa es muy marina Y yo creo que la tizona Era esa Esa de la oreja Esa es la tizona Esa es la tizona Ahí viene moruchina Moruchina parece otra cordera Si esa del año pasado Ya tiene un cordero Pues tiene un cordero más grande Que ella Cada dos días Pero no está nunca gorda Está siempre Es que es una Es una delgada Ya está Canela siempre ha sido muy revolucionaria Canela, mansa, mansa Cuando estaba biberón Luego Esa es Luisi Esa es Luisi Esa es María Luisa Hay María Luisa Qué guapa está Qué grande Esa es la que ¿Os acordáis cuando Hacíamos el vídeo De las morcillas patateras Y eso La que teníamos en casa Pues esa era la Luisi Hay Luisi Qué panda, eh El año que viene ya han parió Mira, esa es la clareta Esa, esa tan guapa Esa entrefina tan guapa Esa que tiene la cara Así como peinaina Que no tiene pelo Arriba en el cogote Esa, mira Esa es Esa Que se parece mucho a la lucera Pero, pero Esa es Esa es la clareta La clarita Pero O esa tenía marmilla Ya, ya no me acuerdo Tendríamos Tendríamos que ver el vídeo, eh ¿Esta es camino? Ya Esa se la conoce muy bien, Raquel ¿Cómo se crió esa cordera? Si nos la encontramos en el camino Y no llegamos a mamá Nunca en condiciones Y se crió siempre gorda A las dos días Porque no mamaba de biberona Más que cogía que aire Pegaba unos sorbidos Que no mamaba bien Y la daba de mamá De pa' ahí de una y de otra Y al final Se crió más grande Y más gorda Es más larga Es unos pedazos, vea De esa cruzada de berrinchón Esa es una asquerosa Esa es moluchilla Del año pasado Yo pensaba que cuando fuera más grande Iba a ser menos pesada Pero sigue siendo pesada Canela se va a hacer una ovejona, eh Es que era de las más chiquilinas Sí Pero canela se va a hacer una ovejona Y la panda también es muy grande Y mira, esa es la clarita La clarita no tenía marmilla, ¿no? Era esta, ¿no? Que era tan blanquita, tan blanquita, ¿no? Sí Eso que sí Que es muy parecida a la lucera Mira, tiene la misma cara que tenía la lucera Esa la vamos a poner una campanilla Para conocerla Ya se han comido el maíz Pues ahora la encerramos Estos perros todavía no se han comido todo Es que lo ha hecho más, eh Ah, ¿que lo ha hecho más? Si no se lo quito No, pues eso ya se va retirando Habría que darlo a lo menos más veces Desde esta mañana Lo ha dado a mediodía algo Así que vienen las corderas y se lo quita Ya hasta mañana Qué buenos son Cómo se van haciendo Eh, que te gusta caer en el campo Suelta, eh ¿Están más contentos de que están sueltos? Ahí en el tinado estaban siempre subiéndose Bueno, luego Ellos cuando nos íbamos Se echaban entre los corderos tranquilos Pero aquí los veo yo que disfrutan mucho Sí Van con sus ovejas Se echan luego ahí a la sombra a mediodía Están hechos unos perros careas, ya Unos perros de guarda Están hechos unos perros ¡Que te come la mano, Raquece, tío! Me mete la mano entera Menos sensibilidad tienen los perros Y mira que tienen los afileres Como afileres Abre con la boca A ver si estoy diciendo que no aprietas nada Y vas a hacerme daño A ver si te va a comer la mano, Raquece Menos sensibilidad tienen Saben ellos bien Es uno en reo Todos son más obedientes Qué patucas tiene Qué pedazo de perraco Yo creo que va a ser más grande que Zalpa, eh Araña con los dientes No le de Toma, Raquece Me ha metido el sin querer La punta del diente Entre el hueco de la uña Pues a mí cuando me aprieta un poco Le doy una guaya Para que él sepa que No, pero gracias sin querer Gracias sin querer Sin querer ni nada Cuando aprieta un poco Se le hace una guaya Esta no la tenemos mucho El nombre Perrina, perrina Para acá Betón ¿Quieres un betón? Betón y betona Pues será betona Esta será betona Betona, betona Teníamos que saber El nombre de una princesa celta Que fuera muy aparente Que no se nos olvidara Bueno, venga, vamos Vamos a encerrar la oveja Venga Ahora la llama Estoy vi yo detrás Abre la puerta y se meten Sí, pero vamos a dejar el cubo Toma El cubo ese Trae que le ponga yo para aquí La sartén déjela ahí para mañana Bueno, sí Pues no pasa nada Si mañana por la mañana Pero mañana por la mañana Lo primero que hago yo Cuando la suelto Echarla de comer Pero déjala ahí a este lado A ver, venga Espera Espera que tengo la mano llena Venga, vamos 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 los perretes para adentro Venga Vamos Tira con la oveja Vámonos Ahí con la tonta Ahí la pobre la tonta ¿Cómo está? Esta se está Cuando ella quiere Está toda modora la pobre Venga, vamos para adentro Ahora dejo los perrines para irme, tío Porque así estoy yo más tranquilo Que estén ahí guardados los perros Y las ovejas también Están mejor ahí Aquí está el pastor eléctrico Que están aquí a la de casa Pero no pasa nada A la tonta luego Cuando venga la meto Porque como está toda modora Y no se está toda desorientada La pobre Venga, vamos, chicos ¿Por dónde se han metido Todo esto que lo he dejado yo fuera? ¿Por dónde se han colado el pastor? Venga, vamos Con vuestra oveja No sé Hay previsión de lluvia No sé si lloverá Llevo unos días lloviendo Por eso las guardo Pero vamos Que para lo que llueve Que me salen detrás Que se salgan otra vez Venga, vámonos Que nos tenemos que ir para arriba Si es que están todos los perros aquí Hombre Están todos los perros aquí Vamos, curro Vamos No les gusta cerrarse Ya he riñido a los curros Y ya se cree que estoy riñéndolo a ellos Tirad con vuestras ovejas Son más ovecitos los pobres Ahora es cuando se lo enseña bien Quieto ahí Vamos, Ney Tú ahí quieto Vamos, Ney Y tú no te salgas Madre, la moruchilla esta Viene Esto es un Ay, qué guapa Es peloliebre Ala Que ya habéis tenido un buen día Y no va poco plato Estas bichas son unas berreonas Hasta que no nos vamos No se tranquiliza No, hasta que no nos vamos Si ope Si ope Viene el tío a decirme algo Que ya te Que te tienes que quedar ahí Con tus ovejas Sí, ellos están aquí Que tío Los voy a echar ahí Entre media de la oveja luego Y esta luego la meto Porque no quiero correr detrás de ella Luego vengo Está la puerta Pues la abro Y se mete ya sola Porque está todo desorientada La pobre Las mojorrillas Qué bonita es Y no va No va a valer para nada Si hasta así Esa ya no se arregla Hacía mucho Que no tenía yo una de esas Alguna lo mismo que el año pasado La ataca mucho el barreno este de la nariz Porque Porque no se O se coló cuando se la desparajitó O algo Porque si no No me explico Cómo pueden ponerse así Las ovejas Bueno Aquí nos despedimos ya por hoy Ya que hay otro día Vamos a subir a dar una vuelta A la oveja enseguida Que tengo allí Para dar la oveja Para ver cómo anda Y para echar de comer a aquellos perros Que de esta mañana no lo he vuelto a ver Allí Ahora no paren oveja ni nada Está toda la cosa Pero hay que siempre me gusta Y ya se me está haciendo de mal de tarde Así que nada Ahora ya sabemos dónde están Porque sabemos dónde se acuesta Así que las mejoras para ir Así que nada Ser felices por lo menos intentarlo Espero que resulte entretenido Como hemos acoplado las máquinas Las ya no tengo otras colocadas Ya vamos a empezar Vamos a preparar la peluquería de la oveja Vamos a empezar a pelar oveja A ver si ya pasa este agüilla Porque Bueno Aunque si las dejo encerrada por la noche Las que yo pelé Y no se me mojan Las puedo Ya veré A ver Las máquinas ya las tengo hechos Pues mañana ya repaso la alambre Y vamos a la oveja Y ya veremos a ver cómo nos ponemos A ver si no llueve O que llueva Si a mí no me importa que llueva Y yo tengo la oveja para más adelante Si es que Lo que tenga de llover Que estamos muy faltitos de agua Así que nada Venga Raquel Hasta mañana Hasta mañana